Bienvenidos al mundo donde todo es posible y el control es tuyo Análisis, entrevistas, avances y todo lo relacionado con la movida gamer está aquí En Vicios Gamer con Jetro Preparen sus controles porque desde este momento le damos Star Wars Wave ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jetro Franco, el Vicio Gamer Y sean todos bienvenidos a otro episodio de Vicio Gamer ¡Ajá! Chicos, bueno, súper emocionados, súper contentos de estar aquí otro día más, otro domingo Y bueno, vamos a conversar sobre videojuegos hasta las 7 de la noche Hoy tengo invitados súper especiales porque además estamos en la semana de la Expo Game Fest Perdón, en la temporada de la Expo Game Fest La feria del videojuego en Venezuela, la feria más grande del videojuego en Venezuela Ya están escribiendo por allí en arrobaelviciogamer88 en Twitter También en Instagram Y bueno, estaban preguntando que si estábamos en vivo hace como media hora No, ahora sí estamos en vivo, ¿por dónde? Por 100.7 Digital FM Arroba R Digital FM en todas las redes sociales Ajá, ajá, ajá Bueno, ¿por qué digo que tengo invitados súper especiales? Tengo hoy aquí a los chicos de la Universidad Simón Bolívar Ellos están en la especialización de videojuegos de la Universidad Qué cool, ¿no? Qué cool tener que estudiar algo así Y también tengo a los Red Dancers Estos chicos también se dan durísimo en Just Dance Y bueno, tienen algo preparado genial para la Expo Game Fest Y ya van a estar comentando un poco sobre eso Ajá, estamos de regreso en ¿por dónde? Por 100.7 Digital FM Esto es Vicio Gamer Y bueno, con este gran tema musical de fondo ¿Quién lo compuso? Coe Otani El gran Coe Otani Esta es una de las bandas sonoras más grandes que ever, ever En la industria de los videojuegos Esta canción, bueno, es la canción de batalla Cuando estamos luchando contra los Colossus Pero aquí ya están en el estudio Fernando Álvarez y Isaac López Ellos forman parte de la especialización de videojuegos El posgrado en la Universidad Simón Bolívar Y van a presentar un proyecto súper interesante En la Expo Game Fest Que se llama El Grito del Llano Fernando, Isaac, bienvenidos chicos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso del Grito del Llano, chicos? Me suena a Maraca, a Arpa, a 4, ¿cómo es? Ok, cuando nosotros decidimos desarrollar este videojuego Queríamos demostrar las cosas buenas que tenemos en Venezuela Nos dimos cuenta que siempre cuando ves los juegos o ves las redes sociales Siempre tratamos de burlarnos No, mira el pechequeo, mira lo que está ocurriendo Burlarnos nosotros mismos Pero tenemos mucho que aportar Tenemos muchas cosas que podemos dar Entonces dijimos, ¿por qué no agarramos nuestras propias leyendas? Desarrollamos un juego sobre eso Ok Nosotros investigamos sobre muchas de las leyendas venezolanas Y al final nos encantamos por hacer lo que nosotros presentamos en El Grito del Llano Ok, que estoy conversando con Fernando Álvarez Y también con Isaac López Ellos son chicos del posgrado, ¿no? De la especialización de videojuegos en la Universidad Simón Bolívar Es un juego muy interesante Se llama El Grito del Llano Lo estuve jugando Y es como medio de terror, ¿no? Con la Sayona Pero esta pregunta es para Isaac Isaac, ¿qué fue lo más complicado de realizar en este videojuego? Me estuviste comentando que fue algo tumultuoso Ustedes también tuvieron su The Last Guardian ahí Con este juego, ¿no? Sí, en efecto De hecho, como comenzó el juego Terminó siendo totalmente distinto a como terminó siendo Porque en general los juegos son un proceso muy iterativo de hacer Es decir, tú comienzas con algo Y poco a poco te vas dando cuenta Cuando lo pones a prueba Cuando le dices a alguien que lo pruebe Cuando lo pruebes tú mismo Y dices, oye, eso no es lo que yo quería O no es divertido del todo Y tienes que empezar a hacer cambios y cambios y cambios Y a veces cuando ya tienes que hacer un cambio ya es muy tarde De hecho, nos pasó que a mitad del proyecto Tuvimos que cambiar completamente la idea Tuvimos que cambiar incluso de ánima Originalmente habíamos pensado hacer la Llorona o el Silbón Y terminamos utilizando la figura de la Sayona Que es quien te persigue al final Y estos cambios era un estrés constante Pero es parte del mismo proceso Y parte del aprendizaje Claro, era un equipo muy grande Y teníamos que ponernos de acuerdo entre todos Bueno, qué idea vamos a poner No, esta idea no me parece Esta idea sí me parece Pero fue un proceso bastante interesante Aprendimos muchísimo Y creo que al final logramos algo bien logrado Después de todo este proceso Después de todas las tragedias Y todos los traspiés ¿Cuántas personas trabajaron en el proyecto Del Grito del Llano? En el Grito del Llano Trabajamos 10 personas Ok Somos los que estamos actualmente Terminando el postgrado Ok En especialización de desarrollo de videojuegos Una, algo bien interesante Para la gente que está sintonizando O nos está siguiendo por www.radiodigital.fm Si quieren ver a los chicos Que están aquí en el estudio Para que vean que no es mentira Si están aquí Y quieran enviarle preguntas O lo que sea Este, bueno Chicos Este Para los que no saben En este momento ¿De qué va El Grito del Llano? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo se juega esto? ¿Se parece a Para la gente que se puede interesar Por este juego ¿Qué mejor ustedes Que nos expliquen De qué va El Grito del Llano? ¿Cómo es? Bueno Nosotros comenzamos Basándonos en los juegos De Slenderman Es un juego muy conocido En el que te están persiguiendo Un monstruo Si De ese juego es un terror Es un clásico Ya se vuelve un clásico Ok Entonces estás huyendo del monstruo Mientras tienes que buscar ciertas notas Que son unos objetos Que están distribuidos por el mundo Y cuando las consigues todas Puedes ganar el juego Pero el juego cada vez se pone más difícil A medida que vas recolectándola Bueno, vamos a hacer algo parecido Ya que es algo que sabemos que funciona Y es algo relativamente sencillo de implementar Pero ojo No es en primera persona como Slenderman No Ok Esta es en De hecho en dos dimensiones Ok Es de vista isométrica Se ve desde arriba Ok Y bueno El ambiente Es un ambiente venezolano Está ambientado en el llano En los pueblos del llano típico De hecho la gente que lo ha jugado Que es de llano Ha dicho Oye, de verdad que lograron identificar Y representarlo tal cual como es De hecho el protagonista Es como Algo que sigue Una persona del llano Un campesino Como un llanero Es correcto Entonces hay una anécdota Uno de nuestros compañeros del posgrado Ok Él vino durante los primeros tres meses del posgrado Él venía todos los sábados Desde Varinas hasta Caracas A ver clases Terminaba la clase Y se regresaba a Varinas Imagínate Muchos de sus modismos Muchos de su manera de hablar Siempre nos llamó la atención Porque tenía cosas que nosotros No estamos acostumbrados a escuchar Y todos los diálogos del juego Y todas las palabras que dicen los personajes Hasta los nombres de los personajes Están basados en ideas O personas que él conocía De hecho en la iteración final del juego Decidimos que todos los personajes Tuvieran nombres de nosotros mismos Ay que chévere Entonces Y los diálogos fueron analizados Y creados por él Junto con una de nuestras compañeras Adriana Burdaneta De manera que fueran lo más realista Y lo más parecido A lo que uno podría escuchar En los llanos venezolanos Ok Bueno estoy conversando con Fernando Álvarez Y con Isaac López Ellos están en el posgrado De la especialización de videojuegos En la Universidad Simón Bolívar Chicos por aquí están haciendo una pregunta Lucio Bartolini dice Ese juego suena bien ¿Qué los inspiró? ¿Qué los inspiró a usar esa temática Del llano venezolano? Al principio teníamos muchísimas opciones De qué juego íbamos a hacer Habían demasiadas cosas Y claro nosotros siempre Hemos querido hacer juegos grandes Y espectaculares Pero lo que unió El criterio que nos unió fue Oye queremos hacer algo Que se sienta de nuestro Algo que sea Que represente nuestra cultura Que represente nuestras creencias O las cosas que nunca se muestran En los videojuegos Que era la parte de Bueno hecho en Venezuela La parte de Las cosas que nada más son nuestras Y bueno vamos a hacer algo Que se salga de lo de siempre ¿No? La política y otras cosas Y vamos a hacer algo Que nos guste a todos Bueno vamos a agarrar El llano venezolano Que tenemos eso Que es muy resaltante afuera también La gente afuera nos reconoce mucho Por las leyendas que tenemos Las ánimas y todo Claro No perfecto Chicos vamos por los momentos Con un poco de música Y ya regresamos Ya nos van a comentar Un poco que van a estar haciendo En la Expo Game Fest Y si la gente va a poder probar El grito del llano Y se van a poder asustar Y gritar ahí Y volverse locos con el juego Pero ya regresamos Esto es 100.7 Digital FM Estamos en Vicio Gamer Conversando sobre videojuegos Aquí en el estudio está Fernando Álvarez Isaac López Ellos están en la especialización De videojuegos En la Universidad Simón Bolívar www.radiodigital.fm Para que los puedas ver Para que puedas ver Todo lo que está sucediendo Aquí en el estudio Ellos tienen un proyecto Bien interesante Llamado el grito del llano Eso es desarrollo De videojuegos independientes Aquí en Venezuela O juegos indie Ellos lo van a estar presentando En la Expo Game Fest La feria del videojuego De 4, 5 y 6 de noviembre Chicos van a estar allí Los tres días La gente va a poder probar el juego Y bueno Van a conocer un poco Sus impresiones Y como fue trabajar Con ese proyecto Seguro Van Fíjense que El que se puede acercar A su puesto Allí A su stand En la Expo Game Fest Que puede aprender Que puede O sea Como pueden ustedes Instruirlos Si a veces hay niños A veces hay madres Que preguntan Bueno Que recomendación Le pueden dar a mi hijo Para desarrollar videojuegos Para hacer algo Como lo que ustedes hicieron Que consejo le dan Ustedes a los desarrolladores Venezolanos Oye es excelente Que se nos acerquen A hacer ese tipo de preguntas Porque son las mismas dudas Que nosotros nos llegamos a hacer En algún momento De hecho nosotros comenzamos Estudiando la carrera de computación Pensando en hacer videojuegos Pero muy a ciegas Porque sabíamos que aquí No había Instrucción formal Para Para dedicarse a los videojuegos Incluso a industrias En donde ir a trabajar Cuando uno se gradúa de eso Y fuimos construyendo Poco a poco Pero hoy en día Ya existen Cosas hechas Ya existen La industria Ya hay formas De especializarte Como lo estamos haciendo nosotros Y sería muy bueno Porque nosotros podemos Darle muchos de los consejos Que nosotros hemos aprendido De qué se puede hacer Qué no se puede hacer Qué puedes hacer mientras tanto Hoy en día Cualquiera puede hacer un videojuego Antes era muy difícil Tenías que tener equipo Especializado O ciertos conocimientos Ahorita Las técnicas La forma de hacerlo Es algo que todo el mundo Puede hacer De forma muy fácil Entonces podríamos darle Muchos consejos A las personas Que quieran comenzar Que quieran comenzar En esto ¿Qué es lo más difícil Para un desarrollador Venezolano En estos momentos? ¿Cuál es la primera Piedra ahí De tropiezo Para un chamo Que está saliendo Del liceo Y quiera ir a la universidad Y quiera Y quiera realizar videojuegos ¿Qué es lo más difícil En ese aspecto? Yo creo que Estamos muy capacitados Los venezolanos Con los que hemos trabajado Son bastante capacitados O sea Tú los pones a programar Tú te pones Que nos vamos a hacer un juego Y de verdad Tienen muchas capacidades Entonces Yo lo primero Que le podría decir a la gente Es que no tengan miedo A lanzarse una computadora A buscar internet En YouTube Hay cientos y cientos Y cientos de tutoriales Que te pueden lanzar Pero si yo pudiera decir ¿Cuál es la primera piedra? Y creo que todos En el posgrado Caímos Es saber Cómo acotar un juego Porque uno juega De repente De las of us Que estabas hablando Ok Y uno dice Yo quiero hacer De las of us Pero de las of us Tiene 300 400 personas detrás de ellos Y aquí tienes un estudio pequeño Donde son 3 o 4 personas Y eso no te tiene que limitar Como que no Yo no puedo hacer un juego Si se puede hacer un juego Porque se han hecho Grandes cosas Aquí en Venezuela Pero poder saber Con qué cuentas Para poder saber Qué desarrollas Con cuánto tiempo cuentas Y tener la motivación Y el deseo Que de verdad Realizar ese juego Claro Y eso también Tiene que ver Con leer mucho Ahorita el internet Nos acerca muchísimo Y es verdad A veces hay gente Que quiere hacer un juego Pero no tienen Ni la más mínima idea De cómo comenzar No saben Cómo crear de verdad Una jugabilidad O no saben muy bien Lo que quieren Entonces yo creo Que internet En este momento Ha acercado Muchísimo A todos No solamente A los jugadores Sino a todos Los desarrolladores Porque hay casos De personas Que están aquí Y junto con otros amigos En Finlandia En Noruega Están desarrollando juegos Y lo desarrollan Ambos Y a veces Los chamos te dicen Bueno pero es imposible Porque eso no Por eso no le pagan a nadie Eso no da dinero Yo me voy a morir De hambre Si selecciono esa carrera Y ustedes me comentaban Que eso no es cierto ¿No? No, para nada Nosotros mismos Hemos tenido contacto Con personas En el extranjero De hecho ahorita Estamos trabajando En algunos juegos Con personas Que están en Francia En España En Suiza Ok Y nos ha ido bastante bien Ha sido bastante buena Sinergia Y reconocen Que aquí hay bastante potencial Y eso nos ha gustado Porque nos sentimos Como que De verdad que Si se puede Si se puede Comenzar desde aquí Aún Cuando uno pensaría Que aquí no hay nada De videojuegos Aquí si se puede Porque hay talento suficiente Sí Eso es muy cierto Me consta Que los chamos Los venezolanos Somos gente Que de verdad Cuando nos ponemos A hacer algo Lo hacemos bien Lo sabemos hacer Somos mano de obra También capacitada O sea Hacemos las cosas bien Y hay muchísima gente Talentosa Que está afuera Que no los conocemos Los medios A veces no los nombran Es como Hay gente que dice No Es que juegos venezolanos No hay No hay ni uno Y entonces Hay un Que gran mentira Hay un montón Hay un montón Entonces hay gente Que dice Bueno pero Sí Es que aquí No hacen un FIFA Bueno pero O sea cállate O sea el FIFA No lo hacen nada más Los canadienses De EA Games O sea eso Es un juego Que se lo puede costear Un estudio gigantesco Pero hay muchas propuestas Interesantes Pero es que incluso Hay muchos juegos grandes Que se han realizado Con desarrolladores De aquí en Venezuela Cierto Solo que no te lo dicen No te lo dicen O uno no lo sabe Porque no se le hace Suficiente publicidad Les pasa como el caso Que le comentábamos Hace rato De los polacos Fuera del aire Que ellos decían Que tenían muchísima gente Talenta O sea hay un montón De estudios norteamericanos Franceses Y nadie sabía Todo el mundo decía No este juego Es de esta gente Este juego es de aquel Claro pero no sabías Que estos chamos talentosos También estaban Echándole pierna En estos proyectos O sea nos pasa también A nosotros Un caso similar Chicos Genial Me parece genial Yo quiero ir a jugar También ahí al stand De ustedes El grito del ya Estuve por allí Me quedé picado Quedé picado Porque me atrapó La sayona Huyendo de ahí De ella Pero bueno Yo voy a dejarle imágenes aquí Del juego Para que vacilen Un rato Una pregunta La última pregunta ¿Cómo les va a ustedes Con Just Dance? Son tan buenos bailarines Como yo No sé si soy tan buen bailarín Como tú Déjenme decirles Que yo soy Michael Jackson Yo soy Michael Jackson Jugando Just Dance No mentira Chicos Vamos con un poco de música Quiero que se queden En el programa Ya vienen los Red Dancers Que van a hablar un poco Sobre Just Dance Ustedes quédense por aquí Porque también quiero saber Sus impresiones Y qué tal les va Allí en el baile virtual Ya regresamos Perdón sea Más chico Número